En la charla con Nacho de Sufrín, también hablamos sobre compesores y sobre emoladores angulares neumáticas. Impulsores, estos son emoladoras rectas, esto es una emoladora recta, como la que tiene acá la escura en uso, que después la vamos a usar. Vamos a probar un poquito. Esto es una lima de metal duro, que también nosotros traemos de Alemania, de Rodius. La diferencia con esto es que básicamente ésta tiene el eje recto y éste tiene el eje acodado, lo que te va a permitir que en lugares de difícil acceso pueda meter la herramienta con mayor comodidad. Estas son herramientas que giran casi a 20.000 vueltas para hacer de baste de orificios, son ideales básicamente. Sí, o para llegar a ciertos lugares donde con la emoladora recta no llegás. Claro, estos usan mucho los mecánicos, por ejemplo, cuando se tienen que meter a hacer las tapas de cilindro. Para eso anda barro. También está bueno decir un poco es que para ciertas máquinas uno necesita un montón de aire y para otras, por ejemplo en la clavadora, que son herramientas que no necesitan mucho aire porque no están laburando todo el tiempo. Haces un, martillas una vez, martillas dos veces, con poco aire, o sea, con un compesorcito chiquito como que tenemos acá, uno lo hace funcionar. En cambio una herramienta como ésta, que cuando apretas necesita volumen de aire para hacer girar y más que nada necesita mantener la presión. Esto se usa más o menos entre 6 y 8 bar, que un bar es un kilo, más o menos. Ok, ahí para, Juan, qué tan grande debería ser tu compresor. Y ahí por lo menos para que esto funcione bien hablamos de 3 HP. Ok. Un compresor de 3 HP, 100 litros, 150 litros. Ok. Todo también depende de qué uso le va a quedar, de intensidad, tal cual. Exactamente. Porque si haces dos bulones y después no lo usas más, con cualquier compresor lo vas a hacer. Total. El tema es, es como una pistola de pintar, una pistola de pintar, vos podés pintar una franja con el compresor más chiquito que hay. Pero si querés pintar una pieza, querés pintar una pared, vas a tener que estar frenando para que se te cargue el compresor todo el tiempo. Total. Entonces, hay que ver bien qué trabajo uno quiere hacer y ahí uno puede decidir qué compresor necesitas o realmente qué máquina te va a venir bien o no. Ajá. Pero bueno, todo esto se mide en una sigla que se llama CFM, que es una sigla como universal, es metros cúbicos, es pie cúbico por, fit cubic meter, es pie cúbico por metro. Que básicamente un CFM son 28 litros por minuto. Ok. Por ejemplo, esta herramienta necesita cuatro CFM, que sería algo así como 150 litros por minuto. Un compresor, un HP más o menos son 320 litros por minuto. El tema es que los compresores chinos no son los mismos que los compresores industriales, por el tema del cabezal que tiene. El compresor chino es un compresor que no llega a esos 120 litros por minuto. Un compresor industrial puede ser de baja baja o alta baja. Un compresor baja baja significa que tiene dos pistones que están metiendo aire y comprimiendo aire todo el tiempo. Ajá. Después vos tenés los compresores que son alta baja, que tienen un pistón grande que mete el aire y el otro pistón comprime. Esos son compresores que llegan a mucho más presión. Lo que te da el compresor de baja baja es más caudal de aire y el otro te da más presión. Entonces también son cosas que uno tiene que tener en cuenta en lo que es lo que necesita, si necesita caudal o precio. Ellas toman mercafé. Ellas toman mercafé. Ellas toman mercafé. Ellas toman mercafé. Historias de oficios y género. Ellas toman mercafé y pueden hacer. El podcast de Escuela de Arrería Lesbiana y de Tortas a la Obra.